Gracias por acompañarnos en este segmento que yo sé que es tu favorito, tus historias. Y este día viernes, gracias a esta alianza entre el canal RTU, el medio digital Tu Voz TV y también Andalucía, por supuesto, te contamos la historia de unas mujeres emprendedoras, maravillosas, soñadoras, muchas de ellas mujeres que están al frente de su hogar, más que solteras, que se han unido precisamente para tener eso que todas anhelamos, independencia económica. Y gracias, gracias Andalucía, tienen mucho, mucho trabajito. Hoy les quiero contar la historia de Azucena Sarte. Con la meta de tener sus propios ingresos económicos, escoger su horario para laborar y así mantener a sus hijos, este grupo de mujeres de los barrios de Conocoto, en el Valle de los Chillos, en Quito, decidieron emprender. En la mañana salgo al colegio a dejar a mi hija, luego regreso, hago un poco de los quehaceres de la casa, luego me pongo a elaborar esto porque sé cocer y también las he llenado. Y luego quedan con un terminado, así. Algunas de ellas son madres solteras y no pueden dejar a sus hijos solos. Este emprendimiento es lo más bonito que me ha pasado y puedo ganar mi propio dinero, generar mi propio dinero y pasar más tiempos libres con mis hijos. Azucena Sarte es el nombre de su emprendimiento. Tienen RUC y están listas para aceptar pedidos grandes y pequeños. Nosotros llevamos aproximadamente tres años con este emprendimiento de ayuda social para mujeres en estado vulnerable, muchas veces con violencia intrafamiliar. Ellas se encargan de diseñar y confeccionar todos los artículos que las empresas necesitan para dar a conocer su marca. Elaboramos desde bolsos ecológicos de cambrela, de lino, almohadas de viaje, pijamas, sábanas, cobijas, es decir, todo lo que tenga que ver con la publicidad de su empresa. Andalucía confía en el talento de este grupo de mujeres y ellas ya trabajan en su pedido. Andalucía ha sido pionera en este apoyo, nos ha colaborado mucho y nuestro agradecimiento especial a cada uno de ellos por confiar en nuestro trabajo. Están perfectamente organizadas, se han convertido en mujeres empoderadas gracias al apoyo de la empresa privada. ¿De qué significa este logo para usted? Andalucía significa mucho, porque sin esto, ¿qué sería de nosotros? Y fue una excelente idea de Andalucía en apoyar a la gente que realmente lo merece. Realmente es una institución que vio por la gente vulnerable, que para que saquen adelante a sus hijos. Para hacer pedidos a Azucenas Arte pueden escribir al 099-815-012 o llamar al 02-219-3042. El logo de sus empresas en estos artículos puede cambiar la vida de estas mujeres emprendedoras. ¡Qué linda! Voy a quedar sin esta almohadita que es riquísima, no tienen idea. En mi próximo viaje, Azucenas Arte, estas mujeres maravillosas irán conmigo. Imagíneme a mí así ya lista para viajar, voy a derruca todo el tiempo. Le queda bien, ¿ah? ¡Qué lindo! Veo y combina. ¿Sabes qué? Esto ustedes lo ven como una almohadita de viaje, pero ¿saben qué? En realidad aquí está la historia de doña Vanessa, de doña Anita, de doña Diana, de doña Jenny. Muchas mujeres que pasaron por momentos difíciles, algunas de ellas por violencia íntegra familiar. Y en realidad necesitaban una vía de escape y me encanta poder decirles que Andalucía es una empresa que tiene un propósito de ayudar precisamente a estas mujeres maravillosas que tienen talento, que tienen capacidad. Lo único que no tienen es esa oportunidad de salir de casa, trabajar en una empresa 8, 9, 10 horas porque dejan a sus hijos solos. Así que Andalucía dijo, les vamos a hacer un pedido no chiquito, un pedido enorme para que estas mujeres maravillosas puedan trabajar desde casa. Se ponen en su propio horario, en la mañana se levantan, hacen el desayuno, sus hijos van a la escuela, regresan, cosen, diseñan, confeccionan, luego regresan sus hijos, los ayudan en las tareas, los niños se acuesan y ellas vuelven a coser. ¡Qué maravilla! Me encanta tener acá en nuestro estudio, en nuestro noticiero, empresas con un propósito realmente maravilloso, que cambie la vida de las personas. De la prensa y de la rensita para que la disfruten. Oiga, prensa, prensa el salguito, a ver, déjame, qué bonito, palpar cuanta suavidad, así como que, ay, se conforma, no, no, no. Yo quiero una, pero también cuando me vaya de viaje, no sé. A Guayaquil. A Guayaquil, otro lugar, así que pila. Sabes que cuando las cosas se hacen con amor, se nota, y créeme que me di cuenta en cada una de las palabras de estas mujeres grandes, emprendedoras, maravillosas, que obviamente también se despiertan muy temprano para cumplir con cada uno de sus propósitos, ¿no? Esta historia de vida que tiene cada una de ellas y juntarse y poder trabajar y que cada una, pues, diga, a ver, vamos a poder dividir el tiempo para compartir también con los pequeños en casa y poder salir adelante emprendiendo y metiéndole, ñeque, a todas estas almohaditas hermosas. Gracias por compartir cada una de sus historias. Y si ustedes quieren ver el logo de su empresa en todos estos productos, ya escucharon, tienen una gran, gran gama de productos, pueden llamarlas, contactárselas al 099-81512. 099-81512. Imaginen el logo de su empresa en esta Navidad, en productos maravillosos, de excelente calidad, hechos con mucho amor. Y además, ustedes saben que al comprar estos productos, están transformando la vida de mujeres maravillosas. Vamos a una pausa comercial con esta hermosa historia. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!